Controlar la tecnología siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los investigadores, los formuladores de políticas y el público. En este sentido, el dilema de Collingrich es una de las teorías que ilustra eficazmente el desafío del desarrollo tecnológico. Cuando el cambio es fácil, no se puede prever su necesidad. Cuando la necesidad del cambio es evidente, el cambio se vuelve costoso, difícil y requiere mucho tiempo. En sus primeras fases, la controlabilidad del desarrollo tecnológico es alta, mientras que es difícil predecir sus impactos y posteriormente es difícil saber en qué dirección debe controlarse la tecnología. Después de un tiempo, una vez que los impactos de la tecnología se vuelven evidentes, y que quede claro en qué dirección debe dirigirse, es difícil controlarla porque la tecnología está profundamente arraigada en la sociedad y se convierte en parte de un enredo material, económico y social. Se han propuesto algunos enfoques para aliviar este dilema, como el ensayo y el error inteligente, la evaluación tecnológica constructiva, el principio de precaución, la investigación e innovación responsable, la mediación tecnológica, la innovación sin permiso y el principio de innovación. Hoy estaremos viendo un dilema que nos llevará del pasado al futuro, y hablaremos de un objeto que utilizas cotidianamente y está actualmente en todos los dispositivos electrónicos que utilizas y que cuentan con un teclado. Me refiero al teclado QWERTY. Hoy sabrás por qué el diseño de este teclado, que si eres un geek, un aficionado a la tecnología, sabrás que este teclado no es el más ergonómico, ni siquiera es el más saludable, ni el más óptimo, ni el más eficaz, y aún así es el más famoso, el más utilizado y el más distribuido. Hoy sabrás por qué a través de un ejemplo de tecnología, filosofía, historia y unos cuantos ejemplos jocosos. Este no es un video del Facu Peralta, ni del Fede Lobo, ni de Byte y Byte, pero es un video de Bioliteraturas. ¡Bienvenido! Un repaso por la historia de la máquina de escribir y el teclado Puerte. En 1575, Francesco Rampachetto, el autor y editor italiano, inventó por primera vez una máquina de escribir que podía imprimir letras en papel. Llamó a esta máquina Escritura Tattile, que significa escribir con los dedos en italiano. Pero por alguna razón, nunca se fabricó. Sin embargo, muchos años después, en 1714, un ingeniero británico llamado Henry Mill se convirtió en el primer propietario de una parte de máquina de escribir en el Reino Unido. Recomendó que, en lugar de utilizar un bolígrafo y una letra ilegible, se utilice un sistema de escritura uniforme y legal. Según algunas evidencias, este dispositivo supuestamente fue fabricado en algún momento, pero actualmente no existe otro registro de su dispositivo, y de hecho, es posible que nunca haya sido fabricado. Sin embargo, se concedió la patente para su idea. Uno de los prototipos más importantes realizados después de la máquina de escribir de Mill fue la máquina de escribir de Agostino Fantoni. Lo diseñó en 1802 en Italia para ayudar a su hermana ciega a escribir. En 1806, el diseño de la máquina de escribir fue modificado por Pellegrino Turi, un noble ingeniero mecánico enamorado de la hermana ciega de Fantoni. Ese mismo año, para facilitar el uso del dispositivo, inventó el papel carbón que servía como tinta para la máquina de escribir. Más tarde, un estadounidense llamado William Bort contribuyó significativamente al desarrollo de la máquina de escribir al inventar un enorme dispositivo de madera como primera máquina utilizable llamado Tipograph, en 1829. En 1857, Francis diseñó una máquina de escribir de forma similar a un piano. Además, en 1865, Malin Hasson fabricó la primera máquina de escribir fabricada comercialmente, Hasson-Writing Ball, que fue pretentada en 1870. Esta máquina de escribir incluía un componente en forma de bola que contenía teclas que imprimían letras en papel. Finalmente, el inventor estadounidense Christopher Latham-Scholes y dos de sus colegas, llamados Carlos Gliden y Samuel Soule, quienes trabajaron durante mucho tiempo en la fabricación de una máquina de escribir, inspirándose en una copia del Scientific American, que citaba un artículo de una revista técnica londinense publicada el 6 de julio de 1867, logró fabricar el primer dispositivo de escritura útil y utilizable para el público estadounidense. En este artículo se mencionaba la máquina llamada Terotipo, que había sido inventada por el inventor estadounidense John Pratt antes de la década de 1860. Aunque Pratt obtuvo la patente de su máquina en Francia y el Reino Unido, no pudo desarrollarla debido a la guerra civil. Sin embargo, el Journal of British Royal Scientific Society publicó un informe sobre su dispositivo en 1867 y este informe fue utilizado por Scholes y sus colegas. Al principio, Scholes utilizó teclas de piano para la distribución del teclado. Sin embargo, esta era una forma inconveniente de escribir, ya que, en este diseño, el autor no podía ver lo que estaba escribiendo porque todo sucedía en la parte inferior del dispositivo. Esto fue tan preocupante para el mecanógrafo que el dispositivo fue conocido como el dispositivo para ciegos. El trabajo de mecanógrafo se creó casi inmediatamente después de la invención de la máquina de escribir y un número significativo de personas se convirtieron en mecanógrafos. Debido al uso cada vez mayor de máquinas de escribir, Scholes y sus colegas se dieron cuenta de que las barras tipográficas se pegaban mientras escribían. Si alguna vez jugaste con una de estas máquinas, recordarás que era muy divertido y entretenido puchar, empujar, presionar todas las teclas a la vez, porque de esta manera se atascaban y se sentía, pues, muy rico cuando estabas ahí tecleando y atascando las barras. Las barras tipográficas eran barras en una cesta tipográfica que estaban conectadas indirectamente a las teclas y colocaban las letras correspondientes en una hoja de papel. La razón era que las letras que se encontraban muy cerca en el teclado de la máquina de escribir se escribían frecuentemente a altas velocidades. Debido a que el teclado había sido diseñado en base a códigos morses con orden alfabético, este problema ocurría con frecuencia. Por lo tanto, el colega de Scholes, Samuel, sugirió que cambiaran el diseño a uno de dos filas y quedó de esta manera. En 1872, Scholes y sus colegas habían construido entre 25 y 30 prototipos de teclado. Trabajaron durante seis años para completar su dispositivo, repitieron experimentos, evaluaron posibles errores, intentaron reducir la frecuencia de interferencia de barras pulsadas secuencialmente y, finalmente, diseñaron un gran teclado de cuatro filas con 38 teclas. Míralo, qué bonito había quedado. Scholes y Gideon vendieron su patente a una persona llamada James Bensmore, a Remington & Sons Co. y en 1873, Remington & Sons Co., que fabricaba armas, máquinas de coser y equipos agrícolas, fabricó la primera máquina de escribir. Así es, armas, máquinas de coser y equipos agrícolas. Estamos hablando de que la máquina de escribir pasó de ser algo construido para solucionar una necesidad de las personas ciegas a pasar a la propiedad de una empresa que también fabricaba armas. Una vez que se compró la patente de la máquina de escribir, los supervisores mecánicos de Remington hicieron muchos cambios en el teclado. Luego, en 1874, se vendió en el mercado el primer dispositivo de Scholes & Gideon, el prototipo o dispositivo de Scholes para ciegos. Llevó a Remington a la quiebra. Remington se vio obligado a diseñar un nuevo dispositivo y, finalmente, en el nuevo diseño, el problema se resolvió. Un banco de barras tipográficas giraba para que el papel pudiera moverse en la selección frontal y el mecanógrafo pudiera ver el texto a medida que se escribía. En el nuevo diseño llamado Remington Model 1, Remington construyó su dispositivo basándose en un diseño convencional. Esta empresa montó la máquina de escribir en un soporte similar a la mesa de una máquina de coser. Incluso, la decoró con motivos coloridos y florales similares a los impresos en las máquinas de coser e instaló un pedal similar debajo del dispositivo para controlar el movimiento del papel. Para hacerlo más pequeño y evitar el atasco de las barras tipográficas, el teclado de este modelo no tenía teclas 1 y 0 porque se usaron la O y la I pequeñas en lugar de 0 y 1. Las primeras máquinas de escribir Remington solo escribían letras mayúsculas, pero este problema se resolvió mediante una técnica de ingeniería en el hardware de la máquina de escribir y en 1878 se produjo la primera máquina de escribir con capacidad de escritura dual llamada Remington Model 2. Poco después, las máquinas de escribir con esta distribución de teclado ingresaron al mercado y fueron populares entre la gente durante muchos años. Remington Model 2 fue la primera máquina de escribir que podía escribir letras mayúsculas y minúsculas usando un solo conjunto de caracteres en el teclado. Para impresionar a los clientes y mostrar su marca, pusieron todas las letras de la palabra Type Writer, es decir, máquina de escribir en la primera fila del teclado. Como resultados de estos cambios, ciertas letras que normalmente se juntaban aparecieron en lados opuestos del teclado y al abrir espacio, dejaron espacio para más caracteres en el teclado. La primera patente que realmente incorporó el diseño QWERTY se fabricó en el mismo año. La primera máquina de escribir portátil fue inventada por George Blixfender en 1891 y entró en el mercado en 1893. Esta máquina de escribir tenía una distribución de teclado científica en lugar de QWERTY, que era menos eficiente, es decir, se preocupaba por la salud de la muñeca y los dedos, por lo tanto, colocó las letras más utilizadas, conocidas como de Atensor en la última fila del teclado para aumentar significativamente su accesibilidad y reducir la extensión de los dedos del mecanógrafo, pero aumentó el riesgo de que las barras tipográficas se atascaran. Así, el comprador tenía que firmar un formulario sencillo en el que declaraba que era consciente de que estaba eligiendo un teclado ineficiente, de modo que el fabricante no sería responsable si no estaba satisfecho. Remington introdujo su primera máquina de escribir eléctrica en el mercado en 1925. Aunque no había ningún choque mecánico de barras tipográficas en este tipo de máquina de escribir, todavía usaban QWERTY. En 1936, años después de la introducción del diseño QWERTY, un especialista en educación y profesor de la Universidad de Washington llamado August Devorak, diseñó y registró la patente de un diseño de teclado a su nombre después de años de estudio e investigación. Diseñó este teclado para solucionar los problemas del teclado QWERTY. Devorak quería minimizar los múltiples errores de escritura, aumentar la velocidad de escritura tanto como fuera posible y proporcionar la mejor compatibilidad con los dedos del mecanógrafo. Velocidad de escritura Los inventores diseñaron la distribución del teclado QWERTY para reducir la probabilidad de interferencia de las barras tipográficas. Scholz colocó pares de letras frecuentes en inglés como S-O-T-H, que es muy utilizado en el idioma inglés, separadas entre sí en el teclado para reducir el riesgo de choque de barras tipográficas. Devorak hizo un esfuerzo similar, aunque algunos estudios teóricos afirman que QWERTY es capaz de separar pares de letras más frecuentes. La evidencia empírica muestra que, en este sentido, Devorak es superior y más rápido que QWERTY. En la década de 1940, Apple Company afirmó que Devorak aumentó la velocidad de escritura entre un 20 y un 40%. En 1944, las experiencias de la Marina de los Estados Unidos también demostraron que la velocidad de escritura de Devorak era mayor. Además, existen algunos estudios académicos que confirman este resultado. Por ejemplo, dos estudios que analizaron los movimientos de la mano y los dedos sugirieron que Devorak era un 6.2% rápido que QWERTY en un estudio y un 5.4% más rápido en el otro. En cuanto a velocidad de mecanografía, algunas personas han mencionado las consideraciones económicas. Según las afirmaciones de la Marina de Estados Unidos, tuvieron que capacitar a sus mecanógrafos recién contratados a tiempo completo durante 10 días para aprender a usar el nuevo teclado, lo que añadió los gastos de capacitación al salario de los empleados. Además, en un estudio realizado en 1978 después de 100 horas de entrenamiento con el teclado Devorak, los mecanógrafos que solían trabajar en el QWERTY fueron capaces de alcanzar el 97.6% de su velocidad de escritura QWERTY. Sin embargo, estos tiempos de reentrenamiento no fueron consistentes con los estudios de la Marina de los Estados Unidos y no reflejaron los beneficios de Devorak. Además, en otro estudio sobre la velocidad y los costos de Devorak, se afirmó que la mayor velocidad de mecanografía con Devorak no reduce el costo de volver a capacitar a los mecanógrafos. Salud con el teclado QWERTY La salud es uno de los factores que ha afectado a la distribución del teclado. Los trastornos músculo-esqueléticos de los empleados son uno de los problemas más importantes y comunes desde el pasado hasta el presente. Por ejemplo, se estima que en Europa los trastornos músculo-esqueléticos de los empleados son responsables de una caída de hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Cuesta mucho dinero. Los mecanógrafos y quienes trabajan con teclados durante muchas horas están expuestos a altos riesgos de sufrir estos trastornos. Los problemas del diseño QWERTY incluyen pronación del antebrazo, desviación cubital, extensión de la muñeca, abducción del brazo, hombro y molestias en el hombro y la mano muñeca. Entre los diseños del teclado alternativos para reducir la atracción muscular en los que las letras más comunes se colocan en la parte media se encuentra el diseño Devorak en 1936 y modelos más optimizados como el Workman, el QWP y el Minimark, el QWFR, Evol y Arendt desarrollado desde 1990. Ergonómicamente, el teclado debe diseñarse de la siguiente manera. Número A. El movimiento de la mano izquierda y derecha debe de ser igual. B. Se maximiza la carga en la fila inicial intermedia. C. Se maximiza la frecuencia de secuencia de manos alternas. Se minimiza la frecuencia de escribir con el mismo dedo. En el Devorak, los movimientos de los dedos de una fila a otra se han reducido en más del 90%. En promedio, las yemas de los dedos de un mecanógrafo a 100 palabras por minuto viajan poco más de una milla en 8 horas de una fila a otra. Cateris Paribus. Esta distancia es de 12 a 20 millas para Cuerti. En la distribución del teclado Cuerti, la mano izquierda escribe dos tercios de la escritura, pero en el Devorak, ambas manos se dedican por igual a escribir y la distancia del movimiento de la mano es aproximadamente un 70% menor. Por tanto, en este sentido, Devorak también es superior al Cuerti. Precisión en el teclado Cuerti. El error al escribir letras es otro criterio para evaluar los teclados. Devorak demuestra que su teclado es más preciso que el Cuerti. También hay otras pruebas que lo respaldan, por ejemplo, se demostró que los niños que no tenían altas habilidades de mecanografía cometían menos errores cuando trabajaban con Devorak que con Cuerti. Según todos los criterios mencionados anteriormente, Devorak era superior al Cuerti. Una de las preguntas que han existido hasta la fecha es ¿por qué a pesar de existir un diseño superior como el Devorak, el Cuerti ha perdurado? Muchos investigadores han presentado algunas explicaciones. Parece que en algunos casos es preferible tolerar los viejos estándares en lugar de introducir nuevos métodos inventivos. Incluso, si los nuevos métodos son más eficientes, muchas personas no aceptan nuevos diseños de una tecnología existente porque reconocen la antigua tecnología común y, por lo tanto, evitan aceptar el diseño nuevo. El concepto de inercia tecnológica se refiere a este fenómeno y una de las razones de esto podría ser el sesgo emocional para mantener el status quo. Como sugirió una vez el propio Devorak, hubo, había una conspiración entre los miembros del oligopolio de las máquinas de escribir para suprimir nuevos inventos competidores. Este monopolio significaba una competencia limitada en la que el mercado estaba controlado por unos pocos fabricantes o vendedores. Temían que si entraban en el mercado, alternativas rivales más eficientes perderían su dominio. Cuando dos o más tecnologías importantes compiten en el mercado, incluso eventos pequeños pueden provocar accidentalmente que solo una de ellas sea utilizada por la sociedad. En consecuencia, la tecnología seleccionada mejorará más que otras, por lo que será aprobada por una gama más amplia de destinatarios potenciales y otras tecnologías serán descartadas. Al final, la sociedad se decide por la opción restante y se aprueba por unanimidad. Por supuesto, diversos acontecimientos como éxitos o fracasos inesperados en el rendimiento de los prototipos, la tentación de los primeros desarrolladores y las condiciones políticas de la tecnología pueden desempeñar un papel en su aprobación y avance hasta el punto de dominar el mercado y, en consecuencia, la sociedad. En tales circunstancias, otras opciones pueden no estar económicamente justificadas. La historia muestra que las fuerzas económicas y los acontecimientos históricos influyen a la hora de elegir una tecnología entre tecnologías competidoras. Esto implica que el desarrollo de la tecnología puede depender de la trayectoria. La historia del QWERTY, como se verá más adelante, lo confirma. Al principio, Remington tenía muchos competidores comerciales, los más grandes e importantes de los cuales eran los dispositivos HAL, Calligraph y Crandall, pero los especialistas en marketing de Remington vieron las cuestiones del suministro al mercado desde el aspecto educativo de capacitar a la sociedad sobre cómo trabajar con una nueva tecnología, lo que permitió a la empresa controlar una parte considerable del mercado. Tan pronto como el Remington Model 2 salió al mercado, comenzó la instrucción de los estudiantes de mecanografiar con seis dedos, con tres dedos en cada mano. Cuando Remington registró la patente del diseño QWERTY, la mecanografía táctil no existía. El único método de escritura común era buscar y picotear con retroalimentación visual sin la fila de inicio, es decir, el espacio libre en el teclado donde el mecanógrafo ponía sus manos. En este método solo se utilizaba un dedo de cada mano para presionar las teclas, por lo tanto, la velocidad de mecanografía disminuyó. El curso de mecanografía utilizó la distribución del teclado QWERTY y requirió que el mecanógrafo no mirara el teclado y memorizara la posición de las teclas. Este estilo de mecanografía tuvo un efecto increíble en el mecanógrafo. Este diseño arrojó resultados sobresalientes, lo que llegó al establecimiento de escuelas de mecanografía Remington en toda Europa. En 1882, Remington llegó a un acuerdo exclusivo con Wyckoff para vender máquinas de escribir y creó una empresa de formación llamada Wyckoff, Siemens & Benedict para enseñar mecanografía. En el mismo año se introdujo el estilo de mecanografía con ocho dedos utilizando del primero al cuarto dedo de cada mano y finalmente fue enseñado por la misma empresa en sus cursos y mecanografía. Como parte de sus cursos de mecanografía, Remington planeaba regalar sus máquinas de escribir a colegios y universidades de negocios privados y a la Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes de forma gratuita o con descuento. Esta asociación fue un lugar donde las mujeres pudieron aprender nuevos conceptos de negocios para desempeñar trabajos de secretariado e ingresar al mercado laboral. Pronto, el éxito de estos planes iniciales ayudó a muchas mujeres capacitadas a participar en actividades sociales. En 1874 menos del 4% de los empleados en los Estados Unidos eran mujeres y en 1900 este número había aumentado casi el 75% debido a la estrategia de marketing de género de la empresa de máquinas de escribir. En 1839 la empresa y sus socios fundadores el Typewriter Manufacturers Union como accionistas de 5 empresas líderes en el campo de la fabricación de máquinas de escribir Remington, Calligraph, Just, Densbon R. Smith Premier aunque algunas de estas 5 empresas como Calligraph proporcionaron otro teclado al mercado antes de unirse a este sindicato utilizaron QWERTY en sus máquinas de escribir y en junio de 1899 QWERTY se había convertido en el estándar principal y capturaba más del 70% de la cuota de mercado de ventas de máquinas de escribir. En 1901 la mitad de los estudiantes de las universidades de educación superior de los Estados Unidos habían recibido información con el método de mecanografía Remington. A los fabricantes de máquinas de escribir rivales les llevó años comprender esto pero finalmente se vieron obligados a utilizar el teclado QWERTY además en 1915 la escuela secundaria comenzó la capacitación en habilidades profesionales utilizando cursos de Remington. En la competencia entre el QWERTY y sus alternativas hubo razones para la amplia aceptación de este teclado y el hecho de que la sociedad se encerró en él. La popularidad inicial de los teclados QWERTY la formación de mecanógrafos en el uso de QWERTY la aceptación social debido a la similitud de algunos de los modelos iniciales con las máquinas de coser la popularidad de la máquina de escribir y el teclado QWERTY porque varios autores famosos los usaron y la estandarización de este teclado por parte de los fabricantes y centros educativos además un gran número de mujeres habían sido capacitados para usar el teclado QWERTY en su mayoría trabajaban con este tipo de teclado de una manera que en ocasiones se hacía referencia al QWERTY como el teclado femenino era predecible que el teclado QWERTY gozara del apoyo de estos beneficiarios y perdurara